El río Guayalejo De la sierra más oriental y el Golfo de México Llevo conmigo en la sangre un don medadero De cantar el guapa dúo seco por el país entero Soy de la biospa en el cielo, del cerro del Bernal Del trabajo del agricultor, de la caña y de arroz Del contorno de elefante, el odio con alegría Soy de Tamaulipas Fuerza y adelante Vamos México Yo crecí entre el río Bravo y el río Guayalejo De la sierra madre oriental y el Golfo de México Llevo conmigo en la sangre un don verdadero De cantar el guapa dúo seco por el país entero Soy de la biospa en el cielo, del cerro del Bernal Del trabajo del agricultor, de la caña y de arroz Del contorno de elefante, el odio con alegría Soy de Tamaulipas Fuerza y adelante ¡Gracias! 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 Gracias.